Gracias, señor presidente. Quiero primero saludar a los amazónicos que en esta mañana y tarde se dieron cita. Lástima que, como estamos tan distantes, pues, muchos tuvieron que regresar ya. Un saludo para todos los colegas asambleístas. Señor presidente, resulta irónico que la región amazónica, siendo la más rica en recursos naturales del país y que ha contribuido a la economía nacional, sea la región con mayores índices de pobreza en la actualidad. Pobreza que ha venido campeando a lo largo y ancho de esta región. ¿Producto de qué? Producto de que no se ha brindado la atención que necesitamos los amazónicos. Producto de que los recursos que llegan a las diferentes instituciones no alcanzan para realizar las obras que necesita la región amazónica. Voy a hablar de mi provincia de Zamora, Chinchipe. En ella, aún, en la actualidad, no podemos contactarnos mediante una vía, los nueve cantones. Aún tenemos que ir por Loja para poder llegar a Palanda y para poder llegar a Chinchipe. Muchas de las veces se han ocasionado diferentes inconvenientes con la vecina provincia de Loja por esta situación. Entonces, creemos de que con esta nueva ley aumentarán los recursos tanto para las prefecturas, para los gas municipales, juntas parroquiales, y de esta manera poder sanar las diferentes necesidades que tienen nuestros amazónicos. Todavía en el cantón Palanda encontramos parroquias que actualmente no tienen telefonía, como son San Francisco del Vergel, La Canela. Entonces, señor Presidente, por ese motivo, es importante aprobar esta ley. Será una forma de hacer justicia con la región amazónica. Esta es una ley que contempla la conservación a través de un plan integral, que crea un Consejo Amazónico de Planificación y Desarrollo, y también una Secretaría Técnica para que lo aplique. Pero claro está que antes, en la región amazónica, o hasta la actualidad, tenemos el Ecorae, al cual se lo privó de sus recursos desde el 2015. No sabemos dónde están las asignaciones que le correspondían al Ecorae el 2015, 2016, 2017, incluso las de este año. ¿A dónde destinaron ese dinero? Ya lo sabremos más después. Seguramente plantearemos alguna auditoría para que se investigue dónde fue a parar el dinero, que le correspondía al Ecorae para realizar las diferentes obras en la región amazónica. Señor Presidente, hoy estamos contentos los amazónicos, ¿por qué? Este año aún seguiremos recibiendo el dólar por barril de petróleo, pero con la nueva ley y en forma progresiva llegaremos al 2021 a tener los dos dólares. Una nueva normativa trata aspectos ambientales, sociales, culturales, educativos, de salud, así como los derechos de las diferentes nacionalidades y, por supuesto, el tema económico. Si hablamos de protección del medio ambiente, en Zamora Chinchipe no se ha cumplido, estimados asambleístas. ¿Producto de qué? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos una transnacional llamada EXA, que está manejada por chinos. Ellos han destruido el medio ambiente como a ellos les ha dado la gana. A mí me hubiera gustado que todos los miembros de la Comisión de Biodiversidad que han tenido un arduo trabajo en esta ley, no lo estamos desconociendo. Al contrario, me hubiera gustado que visiten por lo menos una, por lo menos esa empresa extranjera para que ustedes tengan idea de la tala de los bosques que hicieron sin medir las consecuencias. Si hablamos de minería, si hablamos de materiales petreos, ahí mismo, cerca, donde está ubicada esta empresa EXA, está el río Chuchumbleza, para los que han tenido la oportunidad y la suerte de conocer la Amazonía. Hay una empresa también de chinos. A los ciudadanos que tienen las empresas pagando impuestos como tiene que ser, no se les compra su material petreo porque resulta un poquito más caro, porque pagan impuestos. Pero resulta que estos chinos fueron al río de Chuchumbleza y montaron una empresa donde bajaron los costos sin pagar un solo centavo al Estado. Y nadie dice nada. ¿Con la venia de quién? ¿Con la venia de la Subsecretaría del Medio Ambiente, señor Presidente? ¿Con la venia de los que manejan los permisos de Senagua? Nadie dice nada. Y cuando hemos ido a visitar ese lugar, todos han huido, se han llevado las máquinas, no encontramos nada. Pero cuando ya saben que ya nos hemos retirado, otra vez regresan como leones hambrientos a seguir destruyendo los ríos de mi querida Zamora. Y eso está pasando, incluso a pocos metros de la ciudad, señor Presidente, de Zamora, Chichipe, en el río Zamora, se encuentran mineros con retroexcavadoras dañando la cuenca del río Zamora y poniendo en peligro la ciudad sin permisos de igual manera. Esperamos de que con esta nueva ley se haga justicia y gracias a la consulta popular donde también ahí ya en la que hay la pregunta de minería podremos delimitar los lugares donde se debe y no se debe hacer minería. Eso es lo que está pasando, señor Presidente. Con esta nueva ley, con esta iniciativa permitirá desarrollar armónicamente a la región amazónica gozando de iguales o parecidas condiciones de vida que los ciudadanos de la capital, que los ciudadanos de Guayaquil, de Cuenca, donde estamos hablando del tri centralismo donde los recursos de la Amazonía han ido a parar. No estamos en contra de ello. Estamos conscientes que se tiene que trabajar en las grandes ciudades también, pero claro está que no podemos olvidar la Amazonía donde por tantos años hemos aportado para equilibrar o para la riqueza de nuestro Ecuador. Somos pocos en realidad, posiblemente, para los políticos electorales, pero, señor Presidente, tenemos por derecho y por justicia. Si hablamos de educación, mi querida Zamora tampoco tiene universidad estatal, señor Presidente. Luchemos, estimados asambleístas, para que en esta tarde aproblemos la ley de la Amazonía para que de una vez por todas en este periodo y teniendo un presidente amazónico logremos algo histórico en Zamora, tener una universidad estatal. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias a ustedes, colegas asambleístas.